El próximo viernes por la noche el puente del kilómetro 40 a la altura de Exide Tudor será demolido dentro de las obras para la ampliación del tercer carril a su paso por Azuqueca. Desde el pasado día 19 este puente que entre otras cosas conecta la Nacional 2 con la ITV de Azuqueca y el centro urbano se encuentra cerrado como pueden ver y se está comenzando a retirar la capa de rodadura para aligerarlo de peso y permitir así que sea más rápida la demolición del mismo. El anuncio del cierre llevó un mes en los paneles informativos pero pudimos ser testigos de que muchos conductores no se habían percatado de ello y seguían intentando acceder por este punto a Azuqueca debiendo desviarse al kilómetro 43, entrada habitual del municipio. El viernes por la noche desde las 12 horas se procederá a la demolición del puente que será sustituido por otro de mayor vano y ancho. Para la demolición se cortará el tráfico intermitentemente y se desviará por el interior de Azuqueca y desvíos alternativos que se estaban finalizando. Tras la construcción del nuevo puente y el desvío, esta entrada será etiquetada como Azuqueca centro y conectará el recinto ferial con la Nacional 2. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.